Hola, hoy vamos a hacer una tarta un tanto especial. Tarta de cerveza negra. Aunque esta tarta lleve bastante cerveza negra, no os preocupéis. El resultado es que le da matices al sabor, pero no sabe mucho a esta. Lo que sí hace es que salga jugosa y muy suave. Además, el frosting de queso que le pondremos por encima le da un equilibrio perfecto. Lo que sí es esta tarta es una bomba de calorías. Empezamos calentando 250 ml de cerveza y derritiendo en ella 250 gramos de mantequilla. Cuando esté derretida la mantequilla reservaremos y la dejaremos enfriar. Para ir adelantando, vamos a ir calentando el horno a 180 grados. Ahora en un bol vamos a poner 250 gramos de harina, 75 gramos de cacao en polvo y 400 gramos de azúcar. Lo removeremos todo muy bien hasta que se quede homogéneo. Parecerá que estamos haciendo cemento, pero no os preocupéis, es así. En otro bol vamos a batir dos huevos. Le vamos a añadir 140 ml de nata líquida, siempre removiéndolo, para que se vaya incorporando todo bien. Cuando esté hecha una crema, le añadiremos la cerveza con la mantequilla derretida y seguiremos removiéndolo. Le añadiremos también un chorrito de esencia de vainilla. A continuación, uniremos la harina, el cacao y el azúcar con la crema de la cerveza y lo removeremos. Ahora añadiremos un sobrecito de levadura en polvo y seguiremos removiendo hasta que se quede como una bechamel. Es importante removerlo bien para que no se queden grumos. Una vez bien batida la crema, cogeremos un molde desmontable y le untaremos bien de mantequilla. Y le pondremos harina. Esto lo hacemos para que no se nos pegue y se desmolde bien luego. A continuación, le echamos la crema y al horno, que ya teníamos calentado a 180 grados. Lo dejaremos por lo menos 50 minutos, pero podemos ir pinchando con un palillo para comprobar si está hecho. Mientras está la tarta en el horno, vamos a hacer el frosting o cubierta de la tarta. En un bol mezclaremos 300 gramos de queso para untar y 150 gramos de azúcar glass. En otro bol vamos a montar los 360 mililitros de nata que nos quedan de los 500. Truco para montar la nata que esté lo más fría posible. Y si es con varilla eléctrica, no os costará nada. Recojo un poco el desastre que he liado y mezclamos la nata con la crema de queso con mucho cuidado. Y ya está. Ya tenemos un delicioso frosting. Sacaremos la tarta del horno, la dejaremos enfriar y la desmoldamos. Colocamos el frosting por arriba y ya está. Ya tenemos la tarta terminada. A comer y a disfrutar. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Y las críticas, si son constructivas, también se agradecen. ¡Chao! Y ya está. 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 Y ya está.